En esta gran final de mitad, mitad. Yo también estoy nervioso. Yo tengo recuerdos importantes con doña Magda. No sé si puede afectar en este momento por el futuro de tu relación. ¿Qué tipo de recuerdos? ¿Qué tipo de recuerdos? ¿Puedo mostrar los recuerdos que tengo contigo? ¿Sí? Dámelo, mano. Adelante. ¿No se cansa de estar de pie? Está cansada, mamá, ya. Está cansada, mamá. Disculpa. Lo digo porque... Big Neurosis no aguanta. Yo quiero que veas, Adrián, si la señora en algún momento hizo esto que hizo conmigo y que ponga mucha atención. A ver, ¿de qué estás hablando, Poncho? Vamos a verlo. Ahora sí que en la plazoleta del canal, donde esta tienda de campaña, todo el día nos han preguntado qué es lo que hay aquí adentro. Hay unos cartelones donde dicen que es doña Magda y no me iré de aquí sin mi pollito. Buenas noches, ¿cómo está doña Magda? Pues aquí con gripas, sufriendo porque no me dieron mi lugar, porque supuestamente yo tenía, estaba en el corazón de Poncho, pero resulta que ya se fue por el cuerpo y no por los sentimientos. ¿Cuánto tiene aquí? Tengo dos días aquí. ¿Dos días y sin comer nada? Sí, nada más tomando agua. Solamente agua. Oye, ¿y no ha cocinado esa vacía que tiene? ¿Comida? No, esa es la vacinica. Y atrás vemos que tiene un cuadro con una veladora. Sí, pues le estoy pidiendo a él que me dé chance de entrar ya. Y aguantar esta temperatura ya está tositose, señora. ¿Se siente bien? Pues hay un poco de gripa por lo mismo. Está tosiendo, la verdad, mire. Está tosiendo sangre ya la señora. A ver, enséñame ahí, por favor. Está tosiendo sangre. Cántele algo a Poncho para ver si así cambio de opinión y la regresa. Amor, te digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras, reina, amante o mujer, pero déjame volver, volver contigo. Cierra la garraza, la voy a meter un ratero. Aguas con la vacinica que está llena, está llena. Qué impresionante, qué buenos recuerdos. Esa canción cuando me la cantaste dudé entre Constanza y tú. No, a mí me preocupa más la tosida de sangre que el hecho de que te haya cantado. Es un bonito detalle, te quedaste a dormir ahí también. Menos dos grados, Adrián. Menos dos grados. Sí, sabemos que estuviste a pura carne seca, ¿no? Te llevaste carne seca en ese momento. No, no podía comer. No podía comer. Estaba en ayuno intermitente. Era ayuno total para demostrar el amor y poder que la metiera al reality. Oye, tengo una duda. Doña Magda, del amor que sentía por Poncho al amor que siento hoy por Adrián, ¿cuál es más fuerte? Ah, ingeniero, qué difícil situación. Qué difícil situación. Vamos a vivir el presente, como siempre lo he dicho. La carnita acá. La carnita fresca. ¿Cómo que la carnita acá? ¿Y la carnita acá, no? Acá también hay carnita. Ay, no te canté. No tengo problema con nuestro presente. Igual que en tierra suelta, la humildad penita. Me preocupa el futuro. Sí. No te canté esa carnita también. El aquí y el ahora lo van a vivir una semana más. No sabemos, 10 días. Lo que dure, eso es lo que me va a dar el gusto. Señora Magda, en este momento no hay tregua con nadie. Usted tiene que usar todas sus armas. Sí. ¿Tiene propiedades? Pues... ¿Propiedades? ¿En el panción? No, pero si yo trabajo, lo mantengo. ¿Propiedades es lo que le podría interesar a él? Yo sé. ¿Un terrenito, hectáreas? Ah, sí. ¿Ganado? No, ganado no. En Piojos no tengo. No, eso no tengo. ¿Pero terrenito? Terrenito, sí, en el panteón. A un terrenito en el panteón ya tienes. Ya tienes pagado. Ya te ahorraste la muerte. Porque también sabía que los gastos funerarios venían también en el paquete contigo. Pero... ¿Van incluidos? No, no te preocupes. No voy a tomar en cuenta si tienes o no cosas materiales, sino mira... Es corazón. No eres interesado, nunca has sido interesado. Te canté cariño nuevo. Te canté cariño nuevo porque eres nuevo para mí. Es un cariño nuevo. ¿Cuántos novios has tenido? Ah, ¿este? ¿Ya de este? ¿Este ya pasó? Ya pasó. ¿Cuando estoy en mi mejor momento, este ya pasó? No, sí, pero ya lo tienen, ya. ¿Podría hacerle una pregunta?